El once del Real Betis Balompié, ese once con hasta ocho variaciones, si las cuentas no nos han fallado en relación a ese partido ante el Cribas con el debut de Ricardo Rodríguez como uno de los aspectos fundamentales también y esa parcela ofensiva con de nuevo Aitor Ruibal como máximo referente arriba. Sí, exactamente Isidro, lo decía el propio técnico, de liga a liga solo un cambio, pasaremos a analizarlo, permíteme, vamos a poner aquí al punto que nos faltaba, 1-4-2-3-1, por supuesto muy reconocida la manera de jugar al final del Betis, ¿dónde están tal vez los cambios con respecto a hoy? Lo adelantaba anteriormente Pierre, el lateral izquierdo, lo que vamos a ver con Ricardo es un futbolista más defensivo, más intuitivo a la hora de centrar, no va a necesitar ir a campo rival, pero eso no va a quitar que Juanmi, que jugará seguramente en la izquierda, más escorado para meter su fútbol por dentro, lo mismo que hará Fornal, producirá Isidro esta manera tan reconocible por yo creo por toda la liga española y por nosotros sobre todo del Betis. La movilidad de Aitor para evitar la presión de los rivales y un juego interior, muchísimo fútbol por dentro, la pelota siempre como punto de inicio y luego tal vez el automatismo más importante hoy es el juego directo del Alavés, ¿qué futbolista del centro del campo será el que ayude a los defensores béticos? Hay que tener en cuenta que el Alavés no necesita mucho para buscar a Quique García al punta, ¿qué jugador del centro del campo se retrasará? Normalmente tal vez Roca, el jugador más posicional, pero hoy William Carvallo debe ayudar muchísimo hacia atrás. Un Betis que quiere el balón, pero que defensivamente para evitar las transiciones, el juego directo del Alavés tiene que mantener mucha coherencia en ese doble pivote. Bueno, pues es el plan que tiene preparado Manuel Pellegrini ante ese juego directo del Deportivo Alavés. Gracias Botello, enseguida te pregunto también por el once del Deportivo Alavés y también a Pierluigi Querubino. Esto es Imagen en Directo.